¿Qué fue mi gente? John Acu, a viva. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a la más reciente actualización de la investigación que están haciendo los republicanos a Joe Biden por este presunto caso de soborno, ya que resulta que hay un mensaje de texto de Hunter Biden que se acaba de publicar que pareciera indicar que Joe Biden no sólo estaba al tanto de los negocios de su hijo, algo que por años ha negado, sino que pues él estaba muy involucrado hasta el punto de ser la pieza fundamental en que estos negocios siquiera se pudiesen desarrollar. Entonces vamos a ver el momento en el que anuncian representantes republicanos qué fue lo que encontraron y después vamos a leer el mensaje de texto en su totalidad. Hay subtítulos en pantalla si no hablan inglés. Andes en la página de la sala de las acciones que los informes del iscluso, y a las autoridades que se revelaron en los informes de los judíos de laiyores que a los judíos de la familia Lesslie Wolfe. Que porque la evidencia de la habitación de la presidencia de la habitación de la habitación en la habitación de la habitación de videres de Biden, que no. No. Quo. 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 Entonces, miren, obviamente el trato muy diferente, ¿verdad? En el caso de Joe Biden, según estos informantes dicen que la fiscal estadounidense Leslie Wolf les había dejado saber que debido a que se podría encontrar evidencia que pudiese afectar a Joe Biden en la casa de huéspedes de aquel entonces ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues que no iban a aprobar una orden para hacer una búsqueda, un allanamiento a esa propiedad. Algo muy diferente a lo que hicieron con Donald Trump de llegar a ser la redada e inclusive meterse entre la ropa íntima de su esposa a buscar documentos clasificados. Algo muy diferente, ¿verdad? Pero resulta que entonces este testimonio reciente fue publicado por dos informantes del IRS, el Servicio de Impuestos, que alegan que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, amenazó a un socio comercial chino con el pago invocando a su padre. La revelación se hizo en un anuncio el jueves del presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, durante una conferencia de prensa sobre las acusaciones de que la administración de Biden sabotió la investigación del fiscal federal David Wise sobre Hunter Biden. No solo eso, sino que uno de los agentes del IRS le dijo al comité del IRS, le dijo al comité que en agosto del 2020 los investigadores obtuvieron mensajes de una orden de allanamiento de iCloud, Servicio de Mensajes de Apple, de iPhone. Pero los fiscales negaron las solicitudes de los investigadores para desarrollar una estrategia para investigar los mensajes y negaron también la sugerencia de los investigadores de obtener información de ubicación para ver dónde estaba la persona que había enviado los mensajes de texto cuando fueron enviados, obviamente para ver si estaba en el lugar donde estaría Joe Biden. Uno de los mensajes obtenidos por los investigadores fue un mensaje de WhatsApp enviado por Hunter Biden a Henry Shaw el 30 de julio del 2017. Según la transcripción proporcionada por el comité, Hunter Biden escribió lo siguiente. Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué no se ha cumplido el compromiso asumido. Dígale al director que me gustaría resolver esto ahora antes de que se salga de control y ahora significa esta noche. Y Z, para Henry Shaw. Y Z, si recibo una llamada o un mensaje de texto de alguien involucrado en esto, que no seas tú, Shang o el presidente, me aseguraré que entre el hombre que está sentado a mi lado, Joe Biden, todas las personas que yo conozco y mi capacidad para mantener rencor de que te vas a arrepentir de no haber seguido mi dirección. Estoy sentado aquí esperando la llamada con mi padre, una vez más. Esto va a ser cuando tú eras un muchachito en la escuela y te decías, mi papá le gana a tu papá. El equivalente, ¿verdad? Pero la diferencia es que esto es para plata, esto es para milloncitos, ¿verdad? Para millones de dólares supuestamente que recibió Hunter Biden de acuerdos supuestamente donde Joe Biden era la razón por la que le estaban dando estos montos de dinero y no exactamente por la experticia que Hunter Biden podía proporcionar. Ahora, ¿quién es Henry Shaw? Pues es un funcionario del Partido Comunista Chino, según por lo menos Peter Schweitzer, y también era un socio comercial de la hija del ex ministro de Seguridad Estatal de China. Shaw también fue una figura clave para las perspectivas de Biden en China, escribe Schweitzer. Dijo también que su fondo de inversión participó en BHR, donde Hunter Biden recibió un puesto en la Junta, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a que esto ocurra. Hunter Biden se le dan puestos en la Junta, supuestamente porque es un experto en múltiples campos, en múltiples industrias, en las cuales nunca había trabajado antes, pero que merece cientos de miles de dólares por estar ocupando estos puestos para dar sus opiniones. Esto tiene nada que ver con que es el hijo de aquel entonces vicepresidente y actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, miren, una vez más, esto estaría indicando de ser comprobado, ¿cierto? Una de las cosas. Una es que Hunter Biden está utilizando la imagen de su padre para obtener ganancias de ellos sin que Joe Biden lo supiera. Esto es algo que Joe Biden ha tratado de impulsar, la idea de que si Hunter Biden hizo algo, que Joe Biden ha negado de por sí que Hunter Biden haya hecho algo mal, aun cuando Hunter Biden, por mucho que para lo que se declaró culpable, fue un absoluto chiste, ¿verdad? Pero igualmente lo hizo, se declaró culpable a dos delitos y también a posición de arma de forma ilegal. Pero Joe Biden sigue diciendo que Hunter Biden no ha hecho nada malo y que él está 100% respaldando a su hijo. Pero al mismo tiempo, si resulta ser que no es simplemente Hunter Biden utilizando la imagen de su padre, sino que es Joe Biden, algo que muchas personas asumen es cierto, participando activamente en estos negocios y él obteniendo como según las propias palabras escritas de Hunter Biden, ha descrito tantas veces su porcentaje por ser el hombre grande de Big Guy, entonces allí estaríamos frente a un escenario en el que de qué forma exactamente Joe Biden podría siquiera continuar en la presidencia si tal cosa se fuera a demostrar. Y estamos hablando de la investigación que actualmente es en torno a un solo caso de soborno relacionado con el tema de Burisma, Ucrania y el fiscal que fue despedido debido a la presión de parte de Joe Biden. Pero la realidad es que por lo menos desde el punto de vista de la información que ha propinado, entre otras cosas, la laptop de Hunter Biden, que miren, yo siempre he dicho, la laptop de Hunter Biden es interminable, interminable la cantidad de cosas que salen de allí y Hunter Biden es una persona que no entiendo, ¿verdad? Yo siempre, cuando escucho, por ejemplo, documentales de casos de crimen real, ¿verdad? O inclusive cuando hay estos videos en YouTube que son las cámaras de los policías y muestran un altercado o algo y el momento en el que capturan a un criminal, etc. Con frecuencia lo que ustedes ven es que, por ejemplo, una persona que tiene su carro repleto de sustancias ilícitas, o sea, hasta el punto en el que literalmente le ha sacado hasta la espuma de los asientos para poner sustancias ilícitas por dentro, está absolutamente repleto, ¿verdad? Resulta que no puede siquiera, del momento en el que está yendo del punto A al punto B a donde va a transportar estos materiales ilícitos, ¿verdad? No puede siquiera apegarse en esos momentos a las leyes de tránsito. Entonces muchas veces los atrapan porque van a exceso de velocidad o porque están rompiendo alguna ley de tránsito. Entonces es una cosa, ¿verdad? Que tú pensarías, si hay un momento en el que tú te vas a pegar al 100% a todas las leyes de tránsito, es si tienes cosas que no deberías tener en tu auto. Y por eso justamente el tema de Hunter Biden es uno tan extraño, porque todas las cosas que él no debería haber estado haciendo, al parecer él tenía que documentarlas. Tenía que documentarlas con imágenes, con videos, con notas de voz, con mensajes de texto, con cartas escritas a mano. Es una cosa increíble, increíble. Hunter Biden es el baúl, el baúl de la evidencia. Por eso que cuando yo hice el video reaccionando a lo que fue la declaración de culpabilidad, yo dije, ¿cómo es posible que cinco años de investigación dieron como resultado el que Hunter Biden no declaró bien sus impuestos por un par de años? O sea, es una cosa que es imposible de creer, porque nosotros hemos visto las cosas que han salido tan solo en la laptop, ni hablar de toda la información a la cual obviamente tienen acceso a los cuerpos de investigación durante cinco años de investigación. Pero bueno, por fuera de eso, estamos actualmente en un escenario en el que si los republicanos en la Cámara logran hacer algo que valga la pena, van a poder terminar logrando algo de impacto real. Porque desde el punto de vista del sistema judicial, sistema legal en Estados Unidos, ustedes saben, tratar de esperar que algo positivo ocurra, que sea contrario a la agenda que les interesa, es básicamente cruzar los dedos y esperar ver un meteorito enfrente. Pero, probablemente tienes mayores probabilidades de ver tal cosa. Pero, desde el punto de vista, por lo menos de la percepción pública, desde el punto de vista de que la gente por fin ahora no pueda negar, no pueda negar que simplemente el hijo nada tenía que ver Joe Biden, porque por tanto tiempo los demócratas han hecho exactamente eso. Han dicho, no puedes decir que los pecados del hijo son los pecados del padre. Lo que haya hecho Hunter Biden no tiene nada que ver con Joe Biden, Joe Biden es un hombre honesto. Pero, bueno, si se puede demostrar de forma categórica, por fin, que nadie lo pueda negar, que Joe Biden efectivamente está involucrado en estos acuerdos y en estos casos de corrupción, en estos casos de soborno, yo creo que eso cambia por completo el panorama de ahora en adelante. Pero, por fuera de ello, vamos a hablar de lo que ha estado haciendo Joe Biden en los últimos días, porque Joe Biden está preocupado, pero está preocupado con otros temas. Otros temas de, yo diría, mayor magnitud. Entonces, ¿cuáles me refiero? Bueno, pues, Joe Biden tiene un proyecto infraestructural bastante importante que él anunció unos días atrás y ahora lo arregló. Vamos a ver qué fue lo que dijo primero unos días atrás, cuál es ese proyecto. Escuchen, hay subtítulos en pantalla. China tiene su iniciativa de la carretera, se ha convertido en su iniciativa de la carretera y la destrucción. No, estoy serio, no es una broma. Pero vamos a ganar y vamos a ayudar. Tenemos planes de construir una carretera de la carretera desde el Pacífico a todo el camino a todo el océano. China tiene su iniciativa de la carretera. Entonces, sí, Joe Biden al parecer tiene planes de crear una vía de tren del Pacífico hasta el Océano Índico. Básicamente la ruta sería esta que tienen aquí en pantalla, ¿ok? Ahora, obviamente, los que no reprobaron geografía, lo primero que se dicen es Acuaviva, pero África no está rodeado por el Océano Pacífico. Joe Biden ha resuelto esos problemas y Joe Biden también sabe perfectamente bien cómo él va a desarrollarlo, que muy probablemente sería la obra infraestructural más significativa, más difícil de hacer, probablemente la historia de la humanidad. Miren, no pueden rellenar los baches en las carreteras, en las ciudades más prominentes de Estados Unidos, ¿verdad? No pueden hacer un kilómetro de muro fronterizo sin que les tome cinco años hacerlo y sin que se esté cayendo a pedazos a mitad de hacer. Pero si van a hacer un proyecto como este, sin ningún problema. Claro que sí, obviamente. Ahora, por fuera de eso, cuando resulta que todos empezaron a burlarse hasta el punto en el que inclusive miembros del Partido Demócrata tuvieron que decir no hay ningún plan actualmente de hacer tal proyecto, él lo corrigió y el día de hoy él dio la versión actualizada de este plan. Por cierto, si se preguntan qué es lo que había mencionado Joe Biden al inicio del proyecto de China, la iniciativa que tienen básicamente de construir esta red de carreteras que conecten básicamente gran parte del mundo para que China pueda tener su Silk Road 2.0, ¿ok? La ruta de la CEDA 2.0, ¿ok? Básicamente, el proyecto infraestructural de China que lleva, si no me equivoco, desde el 2013 en curso y te ha costado en exceso de un trillón de dólares. Y ni hablar de la cantidad de dinero que ha tenido que dar China a países que han agotado sus dineros de préstamos para poder llevar a cabo estas obras en sus respectivos países debido a los costos aumentados de la producción. Entonces China ha tenido que respaldarlos, obviamente, dando cientos de miles de millones de dólares a esos países, entre los cuales están, por ejemplo, Argentina. Pero sí, esta es básicamente la ruta actual. La ruta se ha prolongado, se ha ampliado con el paso de los años. Pero eso es algo que está actualmente en curso. La diferencia es que, primero, la versión actualizada de Joe Biden es esta que tienen aquí, que la mencionó el día de hoy. Escuchen. Entonces, ahora es desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico en África. Entonces, no es algo imposible, ¿verdad? Sería increíblemente difícil. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros de vías para un tren. Y asumo que sería un tren eléctrico, porque tiene que ser eléctrico, no puede ser, de energía sucia. Tiene que ser un tren eléctrico. Entonces, imaginen miles y miles de kilómetros de un tren eléctrico en el medio de la absoluta nada, en el medio del Océano. Así que, no es... Técnicamente hablando, no es imposible. Pero, ¿dónde exactamente está el beneficio? ¿De qué forma exactamente esto beneficia a los Estados Unidos? ¿De qué forma exactamente darle unas vías del tren a África en la actualidad, utilizando dinero a los contribuyentes estadounidenses o utilizando simplemente el dinero de la maquinita de monopolio de la Reserva Federal y ocasionando mayor inflación y mayor devaluación del dólar actual? ¿De qué forma exactamente eso ayuda a los estadounidenses? Así que, esta es la clase de cosas, ¿verdad? Que con tanta frecuencia nosotros escuchamos a políticos decir, en épocas de campaña, en las que necesitan ser reelectos, allí es cuando tienen sus más grandes ideas, los más grandes proyectos. Porque, claro, ellos saben, bueno, de aquí al año que viene, cuando o me voten o no, o me voten, o me voten o me voten, ¿verdad? Cuando una de las dos ocurra, de aquí al año que viene, pues yo no voy a tener que haber hecho prácticamente nada, porque nadie espera que esto se haga en un año, ¿ok? Las estimaciones son que se tomaría por lo menos una década y costaría, pues, una infinidad de dinero. Costaría dinero infinito, ¿ok? Pero, desde el punto de vista, especialmente con las cotizaciones que suelen tener los proyectos infraestructurales del gobierno estadounidense, ¿verdad? Dicen, va a costar 10 mil millones y siete años después están por 300 mil millones y todavía no están llegando ni siquiera a la tercera parte de la conclusión. Pero, resulta que, obviamente, tú prometes estas grandes cosas, grandes hazañas que vas a hacer si eres reelecto. Y después, cuando eres reelecto, pues ya no importa. O sea, no, a eso hemos decidido cambiar, pero una vez más, en este caso, ¿qué sentido tendría? Simplemente postureo para decir, no, yo tengo grandes ideas, grandes cosas que voy a estar haciendo, por eso tienen que volverme a votar. Hablando de grandes cosas y grandes proyectos, este es el momento en el que Joe Biden, pues, se da cuenta de que está con la mano en el corazón para el himno nacional de la India. Entonces, Joe Biden, ¿verdad? Asumo que le tomó por lo menos unos 10, 15 segundos siquiera darse cuenta que no era el himno nacional del país que preside, ¿verdad? Pero, una vez que se da cuenta de ello, dice, ok, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Que esto sea un escándalo internacional o no? Acaso, si bajo la mano va a ser visto como una fensa, como dice otro, ¿qué es lo que hago? Ya sé, ya sé. Voy a hacerlo, pero muy lento. Quizás si lo hago muy lento, nadie se da cuenta. Quizás la gente piensa que yo simplemente me estaba rascando el hombro, aquí me picaba el ping, el ping que tenía Biden en el lapel de su traje. Le estaba molestando, entonces tenía que arreglárselo, eso es lo que estaba haciendo. En fin, miren, una vez más, este Joe Biden, ¿qué se puede decir? Joe Biden siempre entretiene, por lo menos siempre entretiene, por todas las razones que él no querría, pero siempre entretiene. En fin, con eso termino este video, miente. Hasta la próxima. Paz.